¡Suscríbete al canal! El doctor Gabriel Lascano, explícame más o menos cómo es esta cirugía, es una cirugía muy simple, ¿verdad? Muy simple, dura como 13 minutos, se siente como 13 segundos como le dice, pero son dos partes, el primer láser va a crear una lamela, dura 6 segundos por ojo, después de eso te muevo para el otro láser, ahí levantamos la lamela y con el otro láser se va a cambiar la cobertura de la coña para enfocar luego en la retina. El after match, como diríamos, ¿no? Cuando termino la cirugía, me levanto de la cama y ya veo. Va a ver, no va a ver perfecto hoy, pero va a ver mucho mejor, va a ver mejor el que has visto en tu vida sin estos huevos. Entonces mañana voy a trabajar. ¡Oye! Cuando vaya a mi casa, ¿tengo que dormir, tengo que descansar? Sí, tiene que dormir por lo menos 3 horas. Después de la operación. Eso le va a dar tiempo para que se salga la herida. Porque, ¿cómo se siente? Como si estuviera arriba en los ojos. Sí, como si estuviera avenida, tendida, como un pelito en el ojo, ¿ok? Ese le da tiempo para que se sale. Cuando despierta de la ciencia, te va a estar mucho más cómodo. Doctor, así ya que estamos terminando el año, ¿más o menos cuántas operaciones tú haces al año completo? Como 1.300, 1.400. Bueno, entonces, para este año tiene bastante práctica. Entonces ya estoy más que listo. Miren, aquí tengo mi tag, 12-14-2016. Paciente William Valdés. ¿Listo, doctor? Listo para la fiesta. Regresamos con ustedes al estudio. Muy bien. Listo para la fiesta, doctor. Suerte, mi Willy. Tranquilito. Tú flojito y cooperando, como decimos. Oye, qué interesante la tecnología. ¿Cómo en 13 minutos te devuelven la vista? ¿No? O sea, 13 minutos ambulatorios, sales a tu casa y el día siguiente puedes ir a trabajar. Aquí te esperamos. De condenadillo ni creas que vas a tener protección. Lo que más me gusta es que mucha gente a veces no hace ese tipo de cirugías porque se hace una película pensando que eso es muchísimo más difícil. Y aparte le da miedo porque la visión es uno de los tesoros como más grandes que tenemos, ¿no? Entonces, qué bueno que William lo esté compartiendo porque a partir de ahí usted, si tiene algún problemita, ya sabe lo que puede hacer y que es súper fácil. Y lo importante, obviamente, con un médico certificado porque ya sabe que hay cada charlatán por ahí, ¿no? Bueno, vamos a la cosa. Y seguimos aquí en un miércoles maravilloso ahora. Como lo estuvimos diciendo ante el programa, nuestro querido William se va a hacer una cirugía de los ojos. Ya se la hizo. Yo quiero saber cómo quedó, si ya se terminó, si ya puede ver, si no. ¿Qué tal me ha asustado que él? Yo sé, él está muy nervioso. William, ya se terminó todo. A ver. William, hola. Asumo que no puede hacer, policía. I can see. ¿Eh? ¿Uh-huh. ¿Ya? 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 ¿Ya puedo ver? ¿Te veo, Oscar? ¿Qué? ¿Me he enseñado? Sí. Literalmente, o sea, bien rápido. Vieron todo el proceso más o menos, pero puedo ver, o sea. ¡Uh! Increíble. Increíble. Gracias, doctor. Felicidades. Gracias. ¡Ay, William! ¡Besito a mi corazón! No lo quiero molestar mucho porque se ve que todavía está medio... Yo no sé si la anestesia, yo creo que la anestesia es local, pero sí te tiene que desenfocar un poco el hecho de que de momento ya el cuerpo puede ver... A ver, ¿qué quieres opinar que ya te veo ahí? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ponen unas gotas y luego te disparan, y luego te disparan directamente al ojo. Y sí, literalmente en 10 minutos cada ojo ya... ¿Pero terminas atontado o no? No, no terminas atontado. Lo que pasa es que te choquea. Te choquea porque vas a empezar a ver borroso. Lo que va a pasar con William, ahora es que va a empezar a ver un poco borroso. Te ponen unos lentes, un poco de protección de esos de plástico, ya sabes. Te vas a tu casa, te relajas. ¿Como de tercera dimensión? No, no, sí, como de tercera dimensión. También es viejito, de los grandotes, eso. Sí, pero para que te proteja más que nada. Te te tapan los ojos. Exacto. Vas a ver borroso. De hecho, te recomiendan que no manejes, por supuesto. Sí, supuesto. Y después llegas a tu casa, te descansas, y al día siguiente, cuando abres los ojos, es cuando empiezas a ver, literal, el milagro. Porque yo durante, como William, durante 15 años de mi vida, no veía, yo me levantaba y tenía que agarrar los anteojos de fondo de botella porque no veía ni un metro más de mí. ¿Y cuando viste qué? No, dices, le agradezco a Dios, le agradezco a Dios, dices, Dios mío, gracias. Y fíjate que mi parafusión fue hace un chorro. Ahora imagínate después, ahora esta actualidad, ¿no? Con la tecnología. Pues que, bueno, mi Willy ya pronto vas a estar, como dice Alan, dando gracias a Dios. Gracias. Vámonos ahora hasta Nueva York, porque fíjate que Birmania está celebrando 25 años del mariachi real de México.